Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con el nuevo Galio, chicos, que me lo habéis pedido muchísimos, muchísimos me lo habéis pedido y ya que tengo el PB, he dicho, pues voy a aprovechar y así lo subo y os lo muestro y ya de paso lo veo yo también. Que bueno, lo he estado viendo hace un momento y la verdad es que está guapísimo, pero bueno, vamos a ir primero con los comandos, ¿vale? Los pájaros de un tiro conoces a mis padres, los pájaros de un tiro conoces a mis padres, buena frase, deberías ir a buscar más chicos malos, vale, ahora vamos a ir con el baile, me encanta eso, vamos a ir con el baile. La verdad es que le pega bastante el baile, está chulo, está chulo. La verdad es que el nuevo campeón está bastante guapo, el diseño y demás, no sé, me mola bastante. Y bueno, y vamos a ir con la risa. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ir con el baqueo. No está mal. Y ahora vamos a ir con la muerte. Joder, se le cae un brazo, ¿no? Creí que se le caía un ala, pero no es un brazo. Qué bestia. Y se hace de piedra. No está mal. Pues eso, eso es todo chicos. Vamos a ir ahora con el tema de las habilidades, que es que vais a flipar. Sí que es verdad que están un poco desubicados los bichitos estos. A ver un momento, que ponga aquí a dos. A ver, cojones. Uno más cerca. Ah, sí, está bien. Sí, este está alejado, vale, perfecto. Vale, a ver, vamos a ir primero con la pasiva, ¿vale? Aplastamiento colosal. Cada 8 segundos el siguiente ataque básico de Galio infringe 160 de daño mágico en un área. El enfriamiento y aplastamiento colosal se reduce 4 segundos cuando los hechizos de Galio golpean a un objetivo. Bueno, este es la pasiva, la hostia que mete. Vale, estos son los básicos normales. Ese ha sido el decreto del Señor del Trueno. Pero bueno, esta es ahora. Ahí está el ostión. Y bueno, vamos a esperar a que se le acabe. Un momento, vamos a esperar a que... Volver a tenerlo. Vale, ahora si usamos las habilidades, baja el CD, ¿veis? Y volvemos a tener la pasiva. Bueno, vamos a ir ahora con la Q. Vientos de guerra. 90 de mana, 5,4 segundos de enfriamiento. Y Galio lanza 2 remolinos que inflingen 200 de daño mágico. Cuando los remolinos se unen, se combina para formar un tornado gigante que inflige 90 más un 9% de la vida máxima de los enemigos. Máximo 300 contra monstruos. En forma de daño mágico durante 1,5 segundos. Bueno, vamos a verlo. Está bastante chulo. Primero, este es el rango que tiene, ¿vale? Podéis achicarlo, podéis tirarlo aquí mismo. Podéis tirarlo aquí. La verdad es que tiene bastante rango con la tontería. Quieras que no. Está bastante chuli. Y bueno, vamos a tirárselo primero a un solo objetivo, ¿vale? No le das. Se mantiene el torbellino gigante y sigue haciendo daño. Y ahora si lo tiras aquí... Además el torbellino se va moviendo, ¿veis? Y da estos dos. Está bastante guapo. Si dais al de mí, al de en medio... Sí, da a los tres. La verdad es que tiene bastante rango, ¿eh? El tornado gigante. Pero bueno, vamos a seguir con la W. Escudo de Durant. Tiene... Cuesta 50 de maná. 10,8 segundos de enfriamiento. Y la pasiva. Tras no recibir daño durante 11 segundos, Galio obtiene un escudo que absorbe Tata de daño mágico. Y tiene dos lanzamientos, ¿vale? El primero... Galio comienza a cargar y ya tiene un 40% de reducción de daño. Pero se realiza un 30%. Y el segundo lanzamiento Galio provoca a los campeones enemigos durante 0,5 o 1,5 segundos y reinicia la reducción de enfriamiento durante 4 segundos. La duración de la provocación y el radio aumenta según el tiempo de carga. Esto está rotísimo. En teamfight esto... Ya veréis. Bueno, a ver. Vamos a lanzarla primero sin enemigos al lado. ¿Veis? Eso es lo que dura. La verdad es que se ralentiza bastante. Mirad. Sí que va bastante lento, pero es que si no... Vale, y ahí obtienes el escudito, ¿no? Pedazo de acudito que flipas. Y si lo usamos con enemigos al lado, al terminar, lo provoca, ¿vale? Lo cual esto está bastante bien en teamfight, ¿no? Lo provoca, los atraes a todos y pues eso. Haceros una idea. Bueno, vamos a ir ahora con la E, ¿vale? Puñetazo justiciero. Bueno, si cuesta 50 de maná, 9 segundos de enfriamiento. Galio se lanza hacia delante. Este es un potente golpe que inflige 200 de daño mágico a los enemigos y lo lanza por el aire durante 0,75 segundos. Galio se detendrá cuando colisione con un campeón o con el terreno. Bueno, este es el rango que tiene la E, ¿vale? Voy a echarlo ahí y achicarlo. Este es el radio máximo. Sí que es verdad que tarda ahí un segundillo, ¿no? En hacerlo. Y si hay terreno, pues bueno, se lo come. Sin más. Y luego, a un enemigo... Vaya, a ver si... Este es una hostia. Está bastante chula, la verdad. Vale, le da solo a uno, ¿no? Por lo que veo. Si hay dos juntos... Sí, se lo come el primero, ¿vale? Luego, la onda expansiva esa que veis después del golpe es por la pasiva, ¿vale? Y bueno, imagino que el tema de la E está hecha también para cuando se tenga la pasiva, ¿no? Entras, elevas y metes en la pasiva, ¿no? La verdad es que el campeón está bastante chulo. Ya veréis la ulti. La ulti que tiene un rango acojonante. Me di cuenta antes y dije, ostias, yo aquí probando pegado a la ulti. Y supuestamente tiene un rango... Va a flipar. Mirad el minimapa. Es que es acojonante, tío. La verdad es que tiene un rango bestial. Vamos a hacerlo primero desde aquí, ¿vale? Muy alejado. Esto lo que hace... Vamos a leer la ulti, ¿vale? Entrada de heroica. 100 de mana. 108 segundos de enfriamiento. En la definitiva. Y Galio designa la ubicación actual de un campeón aliado como punto de aterrizaje y le otorga un 40% de reducción de daño al aliado hasta que aterriza. Cuando Galio aterriza, los enemigos en la zona reciben 300 más daño mágico y son lanzados por los aires durante 0,75 segundos. 1,25 segundos en el caso de que los enemigos estén en el centro de impacto, ¿vale? O sea, si por ejemplo estos tres, lo más seguro es que se eleven bastante más por los aires que este. Pero bueno, vamos a tirar la ulti. Vale, esto es lo que hace. Y joder, la verdad es que está guapísima. Vamos a hacerlo ahora desde aquí, no desde tan alejado. Si os dais cuenta, le pone un escudito, ¿vale? Mientras está en el aire, ¿veis? Le pone un escudito. Y veis que estos se elevan más que este. Por ejemplo, estos dos han elevado mucho más que este de aquí. Mirad. Vamos a usar otra en la ulti. ¿Veis? Este se eleva muchísimo más. Y pues nada, chicos, eso es todo. Os he traído, ya que tenía el PB, he aprovechado. Y como muchos me estáis pidiendo a Galio, pues bueno, lo he traído. Así que nada, si os ha gustado el like, si no os gustó el dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y dejadme también en la caja de comentarios si queréis que suba las demás skins de este campeón. Y también si queréis que suba este tipo de vídeos, además de los que subo siempre. Y pues nada más. Un placer y hasta el siguiente.